Cuando la lluvia comienza a caer, yo la contemple y me pongo a llorar Porque yo sé que esta noche a mi novio lindo no lo podré ver Porque yo sé que esta noche a mi novio lindo no lo podré ver Cuando la lluvia, cuando la lluvia, cuando la lluvia Sé que es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!